Estado de los estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en este subprograma Estado de los estados. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Me va muy bien, excelente, bien, bien, porque así merezco que me vaya. ¿De plano? De plano, merezco que me vaya bien y mejor todavía, o sea. Mira cuánto optimismo. Sí, qué optimismo veniste. Sí, cómo no. Qué día tan raro. Sí. ¿Qué irá a pasar? No sé, porque hay un dicho que dice que le va bien a los bandidos y mal a los... ¿No? Pero... Será eso. A mí me va súper bien. Porque además me punto con bandidos. Roger Espinosa, ¿tú no sientes así algo en el ambiente extraño? Con tanto optimismo aquí de González Durán. Muy buenas tardes a todos. Pues la verdad es que uno se pone sus metas en su día, uno se traza su ruta. Y qué bueno que se la traza así. El micro. Hola, muy buenas tardes a todos. Lilia, Jorge, Hugo. Pues uno se traza su ruta cada día, ¿no? Y qué bueno que Jorge se la traza de esa manera, tan contento, ¿no? Pues para nosotros esa ruta ya va a ser ruta crítica. Sí, porque no es consciente de su realidad. No, una, y dos, pues entonces le da por ser incisivo, por molestar a los demás, ¿no es verdad? Entonces esta tu sonrisa es verdaderamente de temor. Diabólica. No, no, no llegas a tanto, ¿no? No, pero sí infunde miedo, ¿no? Para los que lo conocemos, ¿no te da miedo? Pues está muy contento, ¿no? Algo trae. Algo trae. A mí ya me dio entonces. Algo trae. Me das miedo, me das miedo. No, ya me estás albureando. No. Si yo te doy miedo, ¿tú qué me das? ¿Verdad? Oye, no. ¿Tú sabes albures, Roger? No, no soy muy de albures, de llevarme a corte con la gente. No. No, soy más calmado. Más tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Eres ingeniero, arquitecto? Arquitecto. Arquitecto. Ayer tuvimos una plática con ingenieros, con arquitectos, para, pues, definir ya cuál es la actividad de cada uno, porque ya los campos se unen y los arquitectos construyen y los ingenieros diseñan y, bueno, tal parece que no toma cada uno el carril que le corresponde, pero mucho menos la obra pública, porque no tienen supervisores externos, porque los proyectos que se presentan, incluso para recibir los apoyos federales, después no les dan el dinero, los hacen a la carrera, al bote pronto, salen mal. En la ciudad estamos, pues, hartos de las repavimentaciones, de avenidas, de calles, que parece cuento de no terminar jamás. Y, bueno, tú que eres encargado de obra pública en un municipio tan importante y con un desarrollo permanente y con una reencarpetación también permanente, como Benito Juárez. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, mira, entiendo muy bien las funciones. Hoy me ha tocado estar al frente de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. Yo tengo una trayectoria personal como constructor. Yo tengo más de 15 años que me dedico a la edificación, a la construcción, a la pavimentación. Tengo ese nicho de negocio como una manera de vida, como una manera de desarrollar mi profesión y con la experiencia que esto me ha dado, ¿no? Inclusive, yo era presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Quintana Roo cuando me invitan a participar con la administración, cosa que le agradezco mucho. Estoy muy contento porque, pues, te lleva al otro lado donde yo estaba anteriormente, ¿no? Bueno, hemos trabajado mucho en el tema con los colegios y con los colegios de ingenieros y de arquitectos sobre cómo ir coadyuvando en el proceso de la obra pública. Fíjate que eso me llama mucho la atención porque cada vez que tenemos invitados, y ustedes no me dejarán mentir, siempre hablan de que están coadyuvando con los colegios y la verdad es que los colegios y sus presidentes llegan aquí y se quejan de que ustedes no les hacen ningún caso, ni les presentan los proyectos, ni los mandan a llamar, ni les consultan, nada. Entonces, ¿quién dice la verdad, Roger? Creo que los dos. Mira, ahí te va. En la administración pública solamente, bueno, toda la Secretaría tenemos más de 1.200 empleados. Solamente lo que es obra pública tenemos más de 150 empleados y gran parte de ellos son profesionistas que tienen muchos años de experiencia en la elaboración de los proyectos, cuantificación y diseño de los proyectos que tengamos que hacer para obtener recursos o ya para licitar y construir. Es un proceso muy diferente el que se lleva a cabo con la obra pública, donde tienes que buscar una eficiencia de los recursos, tanto en los materiales que tienes que utilizar, los procesos constructivos que tienen que estar muy bien descritos y desarrollados para que te los puedan aceptar en la federación. La verdad es que es muy difícil que se haya presentado un proyecto y que lo voten porque esté el proyecto mal ejecutado, mal desarrollado o mal presentado. Cuando no se han podido concretar es porque la federación no lo aprueba por cuestión de economía de recursos o algunas veces porque los ayuntamientos o estados no tienen su parte para poner cuando son recursos que van en coparticipación. Pero sin embargo, sí tenemos esta capacidad en la administración pública para hacerlo. Con todo respeto lo digo hacia los colegios porque también soy colegiado en esos colegios de arquitectos. El ayuntamiento a ellos les da una patente como directores responsables de obra que es cuando un particular quiere realizar una obra, una persona, un doctor, cualquier profesionista que no esté involucrado en el ámbito de la construcción, desea hacer una obra propia o una obra comercial, una empresa que se dedique a hacer obras comerciales, ya sea fraccionamientos o edificios de rentas, lo que pueda ser, requiere entonces de un perito municipal, de un derreo, que le dé los lineamientos y que viene a hacer hasta cierto punto los ojos de la misma autoridad municipal hacia ese desarrollador para que cumpla con los lineamientos. Y Solidaridad y Benito Juárez son los primeros ayuntamientos en tenerlo para checar la obra pública, pero solamente la municipal, porque la estatal no lo contempla y la federal menos. Y si a eso le agregamos que en el caso de las obras estatales no requieren la licencia de construcción de las municipales, del municipio, sino que se van por la libre, bueno, pues esa bondad de los proyectos que tú planteas es inexistente y lo podemos comprobar en las últimas pavimentaciones en donde se han dejado oyancos, donde está la alcantarilla que van a provocar que se vayan los autos, que alguien se fracture las piernas. ¿Pero es obra estatal esa o federal? No, es obra pública, no sé si es federal o municipal o estatal. La cosa está en que ahí está la obra, está mal, y no aparece, por ejemplo, la autoridad municipal puede ir a decirle, oiga, no me dejes estos hoyos porque la gente se me va a caer aquí. No puede ser que, por citar un ejemplo, solo el señor Mendicuti les hubiese dicho, pues o hacemos paso a desnivel así como lo tienen proyectado en la federación o no nos dan ni un peso. Pues no, tampoco, oiga, no me haga eso porque está mal planeada la salida y la entrada y voy a tener accidentes y se me van a ir, ¿no? Entonces no entiendo en qué momento una autoridad se brinca a otra, en qué momento se presentan estos proyectos, pues de proyectos realmente con profesionistas, con gente seria, porque a la larga la gente se está inconformando de las obras públicas. Fíjate que eso que tú dices es interesante. Se está molestando. ¿Cómo se llama esta...? En mis tiempos la gente no salía a protestar por una calle o se te quejabas de que había baches, iban, los tapaban y hasta ahí quedaba. Pero esta inconformidad con que los puentes, con los pasos a desnivel, con las salidas, con las entradas, con las pavimentaciones mal hechas, óyeme, es tan nuevo como los celulares, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Y hay ejemplos. Está el viaducto Miguel Alemán, que tiene 50 años y han pasado terremotos, nunca se les ha coarteado un paso a desnivel, nunca. De que yo tenga memoria, yo creo que dos o tres veces cuando mucho he visto que le pongan otra carpeta asfáltica. Han sido más las ocasiones en las que tienen que pintar porque era de dos carriles y han tenido que hacerlo de tres. La primera parte del circuito interior tiene 20 años. La glorieta de la raza. De la parte que va a satélite, sí, como 30. La glorieta de la raza. Son obras públicas. Y en cambio aquí, hasta una calle que tiendan la tienen que repavimentar a los seis meses y luego a los ocho meses. Y se descubre que es una capita así. Ahí sí estén. Y bueno, ¿qué pasa? Los mercados. Lo que ha pasado, yo siento con la repavimentación, sobre todo esta última que hicieron así, muy acelerada y que dejan los soñancos ahí en lo que son alcantarillas, para mí son obras inconclusas. Porque no puedes dejar una obra así, ¿no? Y luego... De López Portillo, ya ves cómo hay ondas en las esquinas porque al principio no las habían dejado correctas. Son muchos temas y todos muy importantes. Y todo es obra pública. El recuento que hace Lilia es interesante. Quisiera yo agregar esto, el tema de la estética. Cuando se hacía una obra, cuando se hacía, porque ya no se hace con ese criterio, una obra pública de cierta magnitud, como esto de... ¿Qué se llama? ¿Dónde está la glorieta? Para ingresar al Boulevard Colosio, se llama Paso Deprimido. ¿Qué? ¿No es el Distribuidor Vial? Bueno, el Distribuidor Vial... Se llama Distribuidor Vial, pero para efectos técnicos, como dicen los ingenieros, es un paso deprimido porque no es un puente. Pues yo les digo pasos deprimentes. Independientemente del... Es un paso deprimido. Lo que yo veo allá es que se desaprovechó el recurso para darle también, para enriquecer al entorno urbano, para hacer un emblema, que al llegar allí sea también algo útil y al mismo tiempo... Ornato. Se le dio prioridad a lo ornamental y no a la... Eso de útil, pues sí es útil, pero ya vimos que se inunda también y que lo han tenido que... Pues, que corregir en algunas cosas, han habido accidentes, en fin. Se ha perdido ese sentido por la inmediatez, ¿no? De la obra, por lo que se va a acabar el sexenio, en ese caso creo que el sexenio de Felipe Calderón, y hay que darle el... Cortar el listón, en fin. En síntesis. Esto como arquitecto, ¿no? O sea, vaya que... Conjugar lo útil con lo estético también. Oye, yo diría que en síntesis te preguntaría, ¿qué tan efectiva es entonces la fiscalización de estas obras? Los peritajes que se hacen para saber si una obra realmente fue terminada con la calidad que se planteó y la eficiencia que se requiere en la misma. Sí. Considero que es correcta, sobre todo en esta administración que tenemos, es inclusive más pesada que en otras. Muchos constructores llegan con nosotros y nos dicen, oye, ¿por qué me pides tantas cosas? No es que la ley así es. ¿Por qué él está a su profesor todos los días? Porque tiene que estar todos los días viendo que cumplas con el proceso constructivo. Aquí son varias cosas. Uno, desde que se publica, desde que se inicia el proceso de construcción, todos los funcionarios somos responsables, corresponsables y casi avales de que la obra pública se ejecute correctamente. Tenemos que cuidar, uno, desde la economía del proceso y de los materiales, la eficiencia y la correcta ejecución. La transparencia, desde que se empiece a cotizar los materiales hasta que se paga el finiquito de la obra. Todo tiene que ser, ahorita ya con la nueva ley de transparencia, público. Y aparte de que tiene que ser público, tenemos la responsabilidad sobre el correcto uso del erario. O sea, no podemos nosotros caer en omisiones o en malas administraciones de ese recurso porque se nos finca una responsabilidad directa al funcionario público. O sea, tenemos ese cuidado, pues de no tener, de una vez que salgamos todo este problema que podría conllevar traer, ejecutar incorrectamente una obra pública. Por eso es que somos muy incisivos en tener toda la supervisión desde que se inicia la obra hasta el final y cuidar que se entregue correctamente. La verdad es que sí he escuchado muchas quejas de malas pavimentaciones, pero al menos hasta el día de hoy yo creo que podría, no recuerdo una queja de las pavimentaciones que ya hemos hecho sobre la administración municipal que es la que estamos trabajando. A la par también coadyuvamos con el Estado y con la Federación. La SCT la verdad es que ha invertido una cantidad impresionante de recursos en el ayuntamiento. Hemos trabajado con ellos, hemos procurado de que se hagan correctamente las cosas. La verdad es que ha habido muy buena comunicación tanto con el Estado, con Ingenieros Camilla, como con la Federación, con el Liceo Paco Elizondo, con quien la verdad es que es este... Estamos muy contentos y la verdad es muy digna de mención. Pues ustedes sí, pero la población no. Es muy digna de mención, pero es que realmente... Esa es la diferencia, ¿no? Yo entiendo que puede haber molestias. Ustedes pueden estar muy contentos. La semana pasada, pues, por los trabajos en El Distribuidor y en el paso a desnivel de Bonfil, donde estuvo trabajos. Bueno, ya empezando por el cuestionamiento de por qué pasos a desnivel en un lugar como Quintana Roo, en general, en un estado del Caribe, en donde hay huracanes, en donde lo más probable es que se inunden, en donde un distribuidor como ese, ya lo planteamos también aquí, pues está sujeto a inundarse. Me dicen que la ventaja que existe y el por qué puede paliarse esta situación es que abajo hay un cenote. Entonces, las aguas pueden correr ese cenote. Pero yo me pregunto, y el día que el cenote eleve su nivel de agua, ¿qué va a pasar? Entonces, no entiendo cómo pueden realizarse este tipo de obras en lugares en donde las lluvias son torrenciales, los huracanes, tenemos fenómenos de esta naturaleza. Y se aceptan así, hombre. Hay errores de ingeniería, de rafales, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estamos cooperando. ¿Cooperando con qué? Pues tienen que, yo creo que hay que explicarles, porque lo menos que puede uno pensar es que son proyectos de escritorio. Pero un proyecto de escritorio que trazaron sobre la principal avenida de Cancún, la que atraviesa, la que te lleva lo mismo a salir a Mérida que al sur del estado. Es una avenida importantísima. Lilia, hay un centro de información climática que se hizo en Chetumal de manera subterránea y que ni siquiera lo inauguraron, se les inundó. Es como el caso de la terminal de autobuses de Chetumal, igual que se planea. Es plática, ¿eh? Tú platícanos. No te sientas agredido ni nada. Es plática. Pero uno tiene que sacar sus interrogantes con la gente que sabe. Si lo hicieron ingenieros, si lo hicieron gente, no se dan cuenta de ese tipo de hierros tan enormes. Sí me queda claro que hay cuestiones con eso y no es posible. ¿Qué me puede justificar Roger ahorita de algo que es evidente y lo estoy observando como el centro climático de Chetumal? En cerca del sindicato de taxistas te vas a encontrar esas coladeras que te digo. La revisó. Estamos ahorita, este, no estamos representando por ahí, bueno, en la, fue lo que hizo la SCT en la, en la, en la, en la Chichen. No, en la ruta 4 y ruta 5. Ándale. Sí, ahí sí es correcto. La revisamos y ahí trabajamos con ellos porque si compete a Capa, Capa tiene que entrar a reparar o si compete a Pozo Pulvial entramos nosotros, pero no registran y los vamos a resolver. Te comento lo del distrovial porque sí vale la pena mencionarlo. Como bien dijiste, muchos proyectos llegan de escritorio. El proyecto es, este proyecto del distribuidor no se, no se hizo aquí. Sin embargo, sin embargo, cuando llega al gobierno del Estado, porque la Federación del Recurso lo ejecuta el Estado, llega y se revisa el proyecto cuando eso precisamente, Gabriel Mendicuto era el secretario de Sintra, se revisa el proyecto, se observan dos cosas. Una, no daba el galivo, no daba la altura del paso del paso reglamentario para todo tipo de vehículos y dos, el proyecto proponía bombas de achique. Que eso todavía está peor porque si le cuestionamos, le cuestionó el secretario, oye, ¿cómo vamos a poner bombas de achique? Cuando hay un huracán, lo primero que se va es la luz. Entonces, ahí sí se hizo modificaciones al proyecto y se colocaron una batería de 37 pozos pluviales. Si se dan cuenta en el camellón, todo el camellón abajo del puente deprimido, en el paso deprimido, todo el camellón tiene unas entradas laterales. Abajo de ese camellón hay 37 pozos pluviales que captan todo lo que cae en este paso a desnivel. Que inclusive hemos tenido precipitaciones mayores a la de Vilma ya con el distribuido operando, funcionando y nunca se ha inundado. Entonces, se hizo todo un análisis para corregir los defectos que traía o para tropicalizar este proyecto para las necesidades de Cancún. ¿Y le pusieron la altura requerida? Sí, se dio la altura requerida, se modificaron, se hizo la altura, se corrigió la altura y se modificó el proceso de achique o de o de captación pluvial del paso a desnivel que ellos proponían y si lo han visto ha llovido, se ha inundado la ciudad, han caído 130 milímetros en dos horas y el paso a desnivel está seco. Entonces, sí ha funcionado, está correctamente trabajando y nosotros le damos como ayuntamiento ya un mantenimiento a los pozos verificar que no se nos vayan a asolvar tampoco, ¿no? Pero, sí se dio una solución, se tropicalizó el proyecto y creo que al día de hoy ha trabajado correctamente, ya tenemos casi 10 años con él, bueno, menos de 10 años con él, pero, sí ha funcionado correctamente, ¿no? Oye, y con respecto a la intervención del SCT que ha invertido muchísimos recursos aquí, ¿en qué porcentaje está la obra pública que realiza la federación en el ayuntamiento con respecto a la que realiza el propio ayuntamiento con recursos propios? Yo creo que, bueno, sí, no creo, estamos definitivamente por abajo del recurso que invirtieron el año en 2003 y en 2014, realmente la federación entró muy, muy fuerte con esa nueva administración, sobre todo en Benito Juárez, bueno, concluyó la López Portillo, entraron los compromisos presidenciales que era la pavimentación de todas las 60, parte de las 70, de las 90, de la 200, de la 227, tenemos el boulevard Colosio que realmente era una vialidad que complicaba ya mucho Cancún no solamente en el aspecto funcional sino también el del turismo económico con el turista, se hacían 20, 25 minutos del distribuidor del aeropuerto de tan mal que estaba la calle, la gente ahorita casi no se acuerda, inclusive yo recuerdo que una vez que se arregló, después de que tardaban 25 minutos, la gente ya agarraba 140 kilómetros por hora, por eso tuvimos que inhibir con aquel famoso paso ahí que dio muchos problemas hasta que el tope este o el paso peatonal hasta que ya se hizo el puente y lo eliminamos, para poder minimizar lo que era la alta velocidad que ya traen los vehículos, pero cuando entramos la vialidad era intransitable de aquí al aeropuerto, entonces ahí si entra la SCT nos apoya con esa obra y siguen trabajando en todo esto, ahorita le acaban de dar mantenimiento a los puentes de Bonfil y del distribuido Dial, entraron a una parte de la Tulum y invirtieron más de 150 millones de pesos. Sí, pero ya le cambiaron el tipo de pavimento, antes estaba todo en el mismo y ahora ya uno es diferente, lo sientes a la salida y a la entrada. En los distribuidores, sí, ahí qué ocurre, se pone un concreto originalmente. Ya hay una parte de esta que modificaron en donde ya vas así y me decían que era por las placas que se ponen, pero no es una cuestión de placas, no es como en los puentes, es de un mal trazado, de una mala aplicación. Sí, ahí podría ser... Sientes como que el coche no tiene amortiguadores. Sí, a lo mejor en el momento de colar las placas no nivelaron correctamente las placas. Esta superficie de rodamiento que se le puso es un microaglomerado que se adhiere al concreto y permite que los vehículos tengan mayor agarre. Ya el concreto ya estaba desgastando en su superficie y ya no daba tanto agarre a los vehículos. Ya con esto se recupera la seguridad. Otra vez volvemos a lo mismo. De concreto se hizo, se repavimentó todo el circuito interior por ponerte un... de las lomas al aeropuerto. ¿Sí? Imagínate la circulación que tiene ese circuito. Es fenomenal. Y no se les ha resbalado nada. ¿Y cómo aquí que esta circulación es... Lo que aquí se circula en un año allá se circula en un día en esas distancias que también son vamos, si fuera al aeropuerto siete kilómetros y medio. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué se les gastan y se les desgastan si no tienen ni los trailers ni los camiones ni el número de vehículos? ¿Qué es? No, porque además hay una cotización pues prácticamente internacional sobre el metro, lo que te cuesta el metro de pavimento y en sus en sus calidades. O sea, no lo mismo cuesta aquí que cuesta allá. puede ser que la textura ya esté igual de desgastada. La gran diferencia es que aquí agarran el puente a 140 kilómetros por hora y ahí avanzan siete kilómetros en hora y media. Entonces, yo creo que... Hay horas en las que podría la gente correr y corre. Hay horas. Las madrugadas corren y no hay un accidente porque nadie se derrapa. ¿O no los conocemos? No, hombre, salen, se publican. Imagínate, y más ahora que Mancera quiere ser presidente, pues hasta un bache, ¿no? Aquí el problema principal en esos puentes es la velocidad o inclusive la gente hasta acelera cuando baja. O sea, creo que lo ve como una experiencia diferente después de venir desde Peña del Carmen una hora en línea recta. O sea, el puentecito creo que lo ven como algo emocionante. O también ha habido... Me ha tocado trabajar abajo y es impresionante sentir la velocidad de los vehículos cuando estás ahí parado que pasan a 140 kilómetros por hora. Y te vayan a llevar, ¿no? Y pues no es es que se siente el ruido, la velocidad del motor y este... Y el airecito. El riesgo en que se pone la gente al pasar esa velocidad, ¿no? Realmente es... Hay que hacer algo porque la gente no es consciente muchas veces de que ciento... El Boulevard Colosio no es pedir a 140 kilómetros por hora ni a 120. O sea, es una vialidad casi, casi urbana ya. No puedes ir a esas velocidades y sin embargo la gente con tal le llega ya desesperado a su casa pues no se puede detener ni dos minutos, ¿no? Quiere acelerarse a todo... a todo obstáculo para ya poder llegar, ¿no? Oye, ¿qué rubro de la obra pública en el municipio te ocupa más los recursos y la atención por parte de tu secretaría? Por parte de nosotros tenemos... Bueno, obra pública, la obra pública sí es donde tenemos una gran parte del recurso. Pero, ¿qué rubro? ¿Qué rubro? Calles, pavimentación, repavimentaciones, así es. Y si han visto lo que el trabajo que hemos hecho en su gran parte ha sido reconstrucción de vialidades. Tenemos que entrar también al mantenimiento que es el bacheo. Pero hay algo muy importante que también he comentado. Tenemos una infraestructura, tenemos un inventario de vialidades ya muy viejo. O sea, hay... La avenida Cava creo que tiene más de 20 años que no se repavimenta. Y hay zonas ahorita donde ya urge hacer un trabajo pero completo de repavimentación. Tenemos tramos de la Bonampac, tenemos tramos de la Andrés Quintana Roo que ya también empezaron a ceder. Pero son... Es porque la obra ya venció su plazo, ya venció, ya llegó a su vida útil, ¿no? Sí, ya llegó a su ciclo de vida útil. Entonces, ahorita ya requiere de una reconstrucción en gran parte de estos tramos, ¿no? Entonces, son trabajos que no se han hecho históricamente. Tenemos un rezago de 6, 8 años que no se ha hecho un trabajo de pavimentación como se está haciendo ahorita. Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Que sí tenemos un mundo de vialidades por atender, pero sin embargo, bueno, se está haciendo pero el rezago es muy grande. Estamos ahorita trabajando en un inventario de las vialidades que se están atacando tanto por la federación, por el Estado y por el municipio para ver ya nuestro mapa real de qué es lo que tenemos que ir trabajando en un futuro. Y si eso sumamos que tenemos regiones como las Sienes donde se metió riego de sello, vialidades donde antes no se inspeccionaban los fraccionamientos, no se entregaron correctamente ni los pavimentos ni el proyecto de escurrimiento pluvial, que ese va a la par del pavimento. Tú puedes tener una excelente carpeta, pero si no resuelves bien tu proyecto o tu infraestructura de pozos pluviales, de escurrimientos de captación de agua pluvial, el agua estancada te va a dañar el pavimento que tengas. Entonces, todo esto conlleva a que tengamos zonas donde sí existe un problema fuerte vial y pluvial. Ahorita se ha hecho un trabajo muy muy fuerte de más de 3126 pozos desasolvados. El centro de la ciudad como dicen ya no se inunda. Sí cae lluvia de 120 milímetros, creo que 80 fue la última que sí el agua llegó a subir 30 centímetros. Se limpiaron las alcantarillas y en 30 minutos todo el centro estaba seco. Bueno, no todo el centro, el centro estaba seco. Pequeñas partes del mercado 28 y la Yaxilán, pero porque se tapó la alcantarilla y la gente no era capaz de salir con un impermeable, inclusive me acuerdo que estaban los trabajadores de un hotel parados viendo el charco. Viendo el charco. Llegó nuestra gente, llegamos, quitamos una cubeta de basura, una cubeta, la llenamos de basura y en 10 minutos se había secado todo el agua mientras los huéspedes se mojaban los pies, o sea, a nadie se le ocurrió ir a limpiar la alcantarilla. Bueno, porque a lo mejor no sabes, ¿no? Bueno, pues, bueno, esperemos que sea eso, ¿no? Que no sepan dónde estaba. Yo no sabría cómo limpiar una alcantarilla, la verdad. No tengo la más remota idea ni siquiera de si se le puede quitar. No, es sencillito. ¿Ves la rejilla, la coladera? Te paras, la ves llena de basura, ves que el agua ya no se puede ir, agarran la mano, la meten en una cubeta la basura. O sea, no es nada más que como si fuera la cifa del baño de la casa, ¿no? La tarja del agua, ¿no? O sea, realmente, pero ¿a qué voy? ¿A qué es cuestión nada más de darle mantenimiento previo y ya está resuelto el tema de la inundación? Podemos decir que se ha hecho un fuerte trabajo y esto ayuda a poder mantener las vialidades. Sí falta mucha inversión, sí falta mucho trabajo para tener Cancún al 100%, pero bueno, creo que estamos dando un muy buen ejemplo. Yo creo que este año debemos de cerrar con más de 5.580.000 metros cuadrados de pavimentos reconstruidos y de pavimentos reparados que viene siendo el bacheo. En su mayor parte, el 60% es de pavimentos nuevos reconstruidos. Vámonos al corte, ¿te parece? Sí, nos parece bien. ¿Y ahorita volvemos? Gracias. Estado de los Estados. ¡Gracias! 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 Quintana Roo vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente Quequei ¡Gracias! Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¡Gracias a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede haber de 7 metros, de menos de 7, dependiendo del funcionamiento. La gente creo que le da más dimensión a esas medidas en base a los metros de calle o a las calles. Me queda claro, sería lo más fácil, pero luego... Pero no es lo más correcto. No es lo más correcto, ¿por qué? Porque un kilómetro de 9 metros de ancho te va a salir más caro que uno de 6 metros. Sí, pero la gente sabe que es un kilómetro de calle. Si le dices 800 mil metros cuadrados... Bueno, estábamos, pero cuando te dicen cuántos kilos le van a poner de relleno... Para incrementar las cifras. No sé, yo siento que se quiere engañar a la gente con las cifras. O los reportes de... Hemos tapado 6 mil baches, ¿no? ¿De qué tamaño? Así es. Chicos, medianos, grandotes. Así es. Ocupamos quién sé cuántos metros cúbicos, pero en fin. Yo creo que... Bueno, ese lenguaje... En la medida en que la dirección o el departamento o el área que se encargue de paventar del bacheo de la ciudad se achique, disminuya, indicará que la calidad de las calles son mejores. O sea, creo que en la medida en que se diga que se bacheó más, significa que las calles estaban mal hechas. Bueno, no, porque algunas ya cumplen su ciclo de vida, ¿no? La gran mayoría, efectivamente. Pero en lugar de bachearlas, pues había que hacer estos programas que dicen de reconstrucción mejor. Así es. Porque el bacheo es permanente, es como darle mejorales y aspirinas a un enfermo, ¿no? Va a ser por mucho tiempo, pero sanarlo. Sí, el bacheo no va a parar nunca. Siempre hay mantenimiento. Cualquiera puede romper una calle o ya la edad que ya tienen, el tiempo de vida que ya tienen. Sin embargo, definitivamente lo ideal sería poder reconstruir todas las vialidades. Sin embargo, ahí ya tenemos un problema de recurso, ¿no? Ahorita gran parte de los recursos que le llegan al ayuntamiento se destina precisamente a obra pública. Se destinan a vialidades, a poner nuestra parte proporcional para el rescate de pasos públicos, para los programas de hábitat, para electrificaciones, inclusive ya está drenaje. Estamos entrando a hacer drenaje. Creo que el drenaje no se hacía desde épocas de Rafael Ara. No se había hecho el ayuntamiento, no había hecho drenaje. Eso es lo que quería comentarte. En la pavimentación es un rubro que es el primero que ha citado. Pero están los parques. Tengo entendido que en el caso de las canchas de fútbol, algunos de espacios deportivos son en los que más se han centrado para ejecutar. Pero no han hecho mercados, no han hecho otras construcciones que correspondían a los ayuntamientos y que no las hemos visto. No te preguntamos porque puede ser falta de presupuesto. Puede ser que, bueno, pues ya le entraron ustedes al gusto de las grandes cadenas, entonces, ¿para qué hacer otro mercado? Alborio no hace falta en la ciudad. ¿Hay algún estudio que te revele que no hace falta? Eso es interesante eso, porque creo que yo mi particular percepción es esa de que no hace falta mercados. Centros culturales, bibliotecas públicas. Nada de esto lo hemos visto edificarse. Hay mercados, el Felipe Carrillo Puerto que está abandonado. ¿Qué porcentaje del presupuesto de obra pública se te va en mantenimiento y pavimentación de calles? ¿La mayoría? Sí, ya te digo que la mayoría. En reconstrucción y bacheo, estamos hablando, podríamos hablar casi de 100 millones de pesos. ¿De cuántos? 100 millones de pesos. Digo, ¿en porcentaje? ¿De la obra pública? Sí, de todo. Un 60%. 60%. Sí. ¿Alguna obra emblemática que tenga el ayuntamiento? Detrás, te comento que tenemos en construcción dos bibliotecas en este periodo. Se hizo una más el año pasado. Sí estamos trabajando en esto. También, bueno, el Teatro 8 de Octubre que se remodeló. Un teatro icónico. La verdad quedó muy, muy bien. No sé si han ido. ¿Cuál es ese? Han tenido la oportunidad del 8 de Octubre. Hay por bomberos. Al lado de bomberos. Quedó perfectamente bien adaptado, las sillas, los aires. Aparte, todo lo que viene siendo el sistema de audio, de video, de iluminación. Todo está perfecto para que se pueda montar cualquier tipo de obra en este Teatro 8 de Octubre. ¿Por qué no lo promueven? Cómo no, tienen actividades permanentes, sí, cómo no. Y ahorita una actividad... Muy promovido, además. Una actividad muy fuerte. Y actividades, casi no hay día sin actividad. Buenos eventos, la verdad es que sí es muy interesante. Y ahorita que está en el ambiente, lo de la creación del municipio de Puerto Morelos, ¿qué se ha hecho en obra pública en Leona Vicario y en Puerto Morelos, en esta administración? En Puerto Morelos, bueno, se reconstruyó gran parte allá el señor presidente municipal junto con el gobernador del estado. Trabajaron muy fuerte para poder reconstruir todo lo que era la zona hotelera, la vialidad que venía del puerto de Puerto Morelos hacia salir hasta Crococum. Y gran parte también de la que baja de Petempich, se hizo alumbrado, se metió repavimentación, se reconstruyó toda la avenida. Esa avenida estaba muy complicada, estaba destruida. Cuando entramos los hoteleros se quejaban mucho. Ahorita se logró reactivar eso, le estamos dando mantenimiento también. Se han hecho pozos pluviales, tenemos inclusive una cancha de fútbol 7 en Puerto Morelos. La verdad es que es una inversión bastante interesante. Están muy contentos todos los deportistas en Puerto Morelos, inclusive ya hasta las ligas, pues ya pueden jugar con un espacio al mismo nivel, tanto Cancún como en Puerto Morelos. Tenemos el parque de la Setina Gasca que se reconstruyó. Se le pusieron juegos infantiles, se le pusieron casetas de segura pública, baños, una caseta de correos, una cancha de fútbol para los pequeños, una cancha de usos múltiples se reconstruyó y se dio todo un mejoramiento. También se han construido cuatro comedores escolares en escuelas de Puerto Morelos para que se hagan escuelas de tiempo completo. Se ha dado un trabajo permanente de desolvo de pozos, de bacheo. Y bueno, todo el mantenimiento de servicio público. Se le donó inclusive una grúa de alumbrado público de Puerto Morelos. Ya tienen ellos su propio equipo para poder mantenimiento al alumbrado público. y permanentemente se les da material de bacheo, se les da equipo para el mantenimiento de jardines y camellones. Bueno, realmente estamos con mucha comunicación. El presidente municipal con Leonel Medina, con el baby ahí trabajando, pues creo que ha sido resultado de este trabajo en conjunto de los tres órdenes, todo lo que se ve ahorita en Puerto Morelos. Inclusive ahorita con los temas del sargazo, pues inicialmente el ayuntamiento entró muy fuerte para trabajar, para tratar de sanear la zona, hasta que ya llegó la federación ya con más recursos y ya por parte de la Secretaría de Medio Ambiente ya trabajaron y ahorita es que se les ha hecho un avance muy muy fuerte en la recoja y la colecta del sargazo. ¿Y el Iona Vicario? El Iona Vicario, ahí tenemos trabajos, tenemos trabajos de mantenimiento y vialidades, también de pavimentos, se da continuamente el trabajo de electrificación, pero ahí tenemos un problema fuerte para poder entrar con inversiones más importantes. ¿Qué ocurre? Que prácticamente el casco viejo, que es el que ya está atendido, es el que se ha entregado al ayuntamiento o las vialidades ya están en el patrimonio municipal. Todo lo demás sigue siendo parte del ejido, que viene creciendo de una manera caprichosa, podríamos decir, sin un orden, pero independientemente de eso, no tenemos la titularidad de las vialidades y de la tierra y eso nos impide a nosotros invertir recursos públicos, porque entonces ya las fiscalías de obra ya te lo toman como un desvío el invertir recursos en una propiedad privada que no está a cargo o en el patrimonio del ayuntamiento o del Estado. Ya se genera ya un conflicto donde, aunque pudiéramos ayudar, no se puede hacer por la tenencia de la tierra que no se cuenta. Ahí hay que hacer trabajos muy importantes con el ejido de Llorabicario y también con Bonfil. Estamos trabajando mucho. Ahí sí hay gran parte ya entregada al patrimonio municipal, pero sí hay zonas de parques donde quisiéramos entrar a hacer otras cosas y estamos trabajando con las autoridades del ejido para que nos puedan ya dar ese patrimonio y de esa manera poder hacer inversiones más importantes. Vámonos al corte. Dame un minuto, ahorita regresamos. Estado de los Estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews punto com punto MX La 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 Informa 下一esis Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6, Cancún, Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo En Estado de los Estados Roger, platícanos de la avenida Guayacán Fíjate que hay obras O sea, se resolvió un problema Y parece que siempre estuvo resuelto Cuando estaban haciendo las obras Estas de Pues las obras En los puentes Aquí de la Colosio El regreso del aeropuerto Bueno, de donde vinieras De Playa del Carmen O de Puerto Morelos A Cancún Se hacía lentísimo Y yo opté Irme atrás del aeropuerto Y tomar la Guayacán Y llegué en 10 minutos Platícanos de esta obra Sí, bueno, ahí es una obra De verdad, muy importante Cancún Sí, se va a ampliar Se va a quedar como está Sí, así es Cancún, bueno, ya todos conocemos El gran problema que tiene Toda la traza urbana Todo converge en el distrito de Odial Y eso es lo que hace Que se colapse esa zona Y que sea un punto neurálgico En todo el tráfico En todo el movimiento Toda la movilidad urbana De la ciudad La avenida de Guayacán Es una avenida Que viene casi paralela Al Boulevard Colosio Pero que la rompe Que nos ayuda a desahogar La desahoga Así es, la desahoga Ahorita esto, bueno Consciente tanto El presidente municipal Como el gobernador del estado El estado ha destinado Recursos para la ampliación Ahorita ya se hizo un tramo Que ya pasa Lo que viene siendo El funcionamiento de Palmaris Estamos hablando Casi un 20% De toda la vialidad Ya con dos carriles La idea del señor gobernador Es continuar esta avenida Seguir haciendo más tramos Y ojalá se podamos concretarla Antes de que termine su sexenio Y aparte de esto También Sin tratar el proyecto Que ha anunciado De una ciclovía Que va al centro De esta avenida Que va a ayudar mucho A los transuentes Porque ahí tenemos también El problema De que muchos desarrollos privados No han hecho las banquetas Que les corresponderían Y la gente no tiene Donde caminar Sin embargo En el carril nuevo Si dejó un espacio Para que puedan circular Tanto temporalmente Bicicletas Y los peatones Y la idea es que Efectivamente Podamos continuar Esta avenida Hasta el libramiento Del aeropuerto Y de esa manera Darle un desahogo Una movilidad A la ciudad Que ya no dependa Solamente De el De una sola vía Exactamente De ese nudo Y ya puedes ir Desde ahora Ya puedes ir Al aeropuerto Por la Guayacán Si Así es Si encuentras Congestionada La Colosio Mencionaste un renglón Que tampoco hemos tocado Y que es importante Sobre todo En la Colosio Las banquetas ¿Qué pasa Con toda esa Entrada Desde el aeropuerto Este Hasta Pues casi El ingreso A la ciudad No hay banquetas Y Y bueno Hay espacios Como los que ocupa El hotel Y El fraccionamiento Etcétera Que buscan De alguna manera Marcar Una diferencia Entre un tramo Y otro Pero donde están Los mariscos La central de abastos El otro extremo Donde están Las escuelas Nadie se ha preocupado Por poner banquetas Oye Ni ciclopistas No hay Y se preocuparán Carriles para bicicletas No, pero el ayuntamiento Puede cobrarlo Y hacerlo Todo el mundo Pagamos nuestras banquetas Sí La verdad es que sí es Creo que es uno De los pendientes Que tenemos Porque es la entrada Tanto el municipio Como el estado Porque efectivamente Sí es la entrada A la ciudad Es el acceso principal El año pasado Iniciamos con un proyecto Inclusive se le pidió Alin Plan Que colaborara Con el desarrollo De este proyecto De banquetas Y bueno Para tratar de subir A la federación Y conseguir recursos Sí Ahorita se está Trabajando en esto También de querer Un sanamiento Tenemos Vialidades invadidas Que tenemos que empezar A ir desalojándolas Hay desarrolladores privados Que también han ofrecido Hacer su parte Creo que esta Esta inquietud Que tienes La compartimos muchos Y pues la verdad Es cuestión De irnos Ponernos de acuerdo Para sacarlo Hay un trazo Lineal Si te fijas Entra y sale En otras partes Casi es a la orilla Sí, sobre todo En el trazo Donde empieza Bonfil Que casi casi Se pegan Pues tenemos Una central de bodegas Ahí que casi casi Se comió la vialidad Para hacer su rampa De acceso Hay un carril Más pequeñito En la colosión Si se dan cuenta Sí, está totalmente Entonces Maltrazado Pero yo no creo Que sinceramente Que tengan que conseguir Recursos Yo creo que Todas las empresas Que están ahí Porque hay Desde los que venden Yates Autos Colegios Todo es un negociazo Que pongan su banqueta Pero quizás les convenga A estos negocios No tener banquete Fíjate Porque invaden A veces el área Destinada a las banquetas No, no se puede Porque es un área Muy sucia Y de tierra No hay esa invasión Ahí hace falta más Una labor de gestión Y de convencimiento Ahí sí, claro Que cada quien Ponga su banqueta Igual que va a pasar O sea Porque Cancún está creciendo Se están atendiendo Otras áreas Pero El centro sigue envejecido ¿No? Con sus parques Ya los pavimentos Están rotos En la mayoría De los parques Las bancas Sí tienen un mantenimiento De limpieza Pero yo creo Que hace falta Un toque Más profundo A estas áreas Sí, bueno Específicamente en el centro Tenemos ahorita Todo lo que está haciendo En la Avenida Tulum Tenemos 20 millones Del fondo metropolitano Que se están invirtiendo En la 23 En la 5 En la 22 En la 52 Y en la 2 Donde Incluye parques No sé si has visto La Avenida Tulum La verdad es que Si ahorita van A la supermercada 23 Al parque principal Está totalmente cambiado Tenemos series de juegos Tenemos canchitas Tenemos Sí, está muy bonito Tenemos andadores Realmente es Todo un cambio Drástico Porque yo creo que Es una visión distinta Desde que se creó No, esa supermercada No se había hecho nada Nada El centro Me dicen Oye, ¿por qué el centro No les pega? Bueno, el centro Ahorita Ya el Estado La Federación Y el municipio Ya hicieron lo que Tenían que hacer Estamos Invertiendo más de 200 millones de pesos En toda la Avenida Tulum En los andadores En la guarnición De las banquetas Ahorita en los pergolados En el mobiliario De bancas Basureros Todo lo que se está haciendo Y vamos también A entrar a lo que Hice el parque Las Palapas El otro año A adecuar A mejorar Una Una este Mejoramiento De la imagen También Sí, claro Porque esa es una plaza Que era de punto De reunión De la ciudadanía Terminó en una plancha De concreto Odiosa Así es Inclusive aquí Lo importante Es lo siguiente Ya bien se modificaron Las rutas De los camiones Dejando solamente Las turísticas Sobre la Avenida Tulum Y ya están pasando Por la Nader Lo que viene siendo Todas las demás rutas Esto con qué objetivo De que Ya no sea La zona De 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 transborde La única zona Exactamente Que no sea la única zona Y que Podamos cambiar La tendencia De la economía De esta avenida Ahorita ¿Qué pasa? Si hay farmacias De la casa de empeño Lo que siempre Vas a encontrar Tal vez en el crucero Porque te bajas Del camión del trabajo Pasa a la farmacia A comprar lo que necesitas Para llevarte a la casa Y pues te agarras El otro camión Entonces ahorita Ya al no tener Este movimiento Sobre la Tulum La tendencia Es que estos comercios Pues vayan buscando Otro lugar Donde sean más rentables Y que dejen estos espacios Para los restaurar Las cafeterías Las tiendas de ropa Todo lo que requiere El turismo Pero esto ya es Una tendencia Que ya se tiene Que ir dando Con la infraestructura Que se tiene Hoy en día Como estaba antes Era muy difícil Que se diera Pero ahorita La idea de hacer esto Es generar la estructura Para que ya la economía Vaya cambiando Y vaya Pues retomando Lo que era antes O mejorando Lo que era antes Bueno Y finalmente Esto de las banquetas Por ejemplo En la avenida Mazarik En la Ciudad de México Les cobraron A cada comerciante La remodelación De toda la avenida De todas las banquetas Y no creas que les cobraron 100 mil pesos Les cobraron muchísimo más Por una remodelación Completa De toda la avenida Bueno Aquí ya tienen La pavimentación Pues cóbrenle Las banquetas Y banquetas Comunes y corrientes Pero Pero que ya quiten Esa Esa imagen Hombre Esa imagen Hasta un negocio Se pudiera hacer Ya con banquetas Y así como está No es una mugre Si sobre todo Sobre una ya Sobre una línea Sobre un plan De desarrollo Para que no Cada quien haga Sus banquetas A como que le venga Me parece que eso Si también Los ubicaría muy bien Dentro de su trienio ¿No? Empezar a A quitar Toda esa mancha Y poner un orden Real Ya lograron esto ¿No? De la Remodelación De la Tulum En esa parte Y Se pudiera lograr Quizá la otra parte ¿No? Que es la de la reactivación Realmente Claro Ahí ya depende de todos Depende de la distancia privada Exacto Mucho de la distancia privada Un mensaje que tengas Para nuestros televidentes Porque ya nos vamos Pues agradecer Antes que nada La entrevista Y el espacio Que nos dan Pues traerle el saludo El saludo No fue entrevista Fue charla La charla La verdad Muchas gracias Por la charla Muy amable Muy agradable Sobre todo Darles el saludo Señor presidente municipal A todos los televidentes A ustedes Y agradecerles Este espacio Para poder platicar De todo Lo que se está haciendo Realmente Es una labor Donde Todos Desde la señora Que vemos recogiendo Las hojas En la banqueta Hasta el ingeniero Que está El inversionista Que contrata La obra pública Donde todos Estamos sumando Para tener Este Cancún De una De una manera Como lo merecemos Todos los cancunenses De una manera Bonita De una manera Donde puedas tú pasear La verdad es que Ahorita es grato Poder salir a la calle Y ver una ciudad Cambiada Ver una ciudad Con los camellones Limpios Podados Los árboles Podados La iluminación Que ha cambiado Radicalmente Tenemos Una cobertura En alumbrado Instalado Casi del 90 95% En zonas Donde no ha bajado El 100% Si tenemos detalles Se caen Tenemos instalaciones Muy viejas Pero tenemos El año pasado El presidente municipal Compró 5 grúas Nuevas de alumbrado Solamente Para dar mantenimiento A toda la red Históricamente No se habían comprado Creo que ni grúas Nuevas A la dirección Se compró equipo Para Pues todo esto Nos demuestra Que están trabajando Y nos da muchísimo gusto Que bueno que lo hagan Y que le den este cambio Hugo Nos vemos en O donde nos escribimos Nos escribimos En La Cosa Pública Que es la columna Que escribo en la revista Estos días Que aparece todos los lunes Y estamos también En Radio Fórmula Ahí en la mesa Del debate Los viernes A las 8.30 Y aquí contigo Por supuesto Jorge quisiera decir Todos los lugares En donde chambes Pero ya no tenemos tiempo Recuerde usted Que nos vemos En Liliarellano.com Algún correo rápido Tu micrófono Secretario Punto bj Arroba gmail Punto com Gracias Muchísimas gracias Por el favor de su atención Que lo siguen Miós Gritos Mercado Miós ré Caption Miąne Miós Miós ¡Suscríbete!